Pues, aquí estamos, un día más, que vamos a darle aquí a rellenar aquí a la, a la Yenix, para que le quede más o menos la casa, para que, ya que estamos bien, aquí vamos, no quiero la barbaridad, nada, pero aquí no, nada. Hay que cubra con los, hay que cubra con los rosados, sí, vamos a jalarlo, jalarlo después, ¿verdad que es? Le van a echar unos adobes que ya no sirven, entonces en la tierra, no van a, ¿cómo se llama? ¿Pisotierva? ¡Ay! 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 pues si y allá ahí en Escarbadio, allá también si, aquí, allá también vaya, allá podemos hacer una pila de lodo podemos venir un día aquí limpiamos venimos a limpiar hablamos agua yo voy a estar acordado que se tira del lomo ajá a vos también yo te reto que te tira del lomo a la Jenny para todos a la Jenny le voy a retar yo que se tira de apique ay yo me tiro el reto el reto va te tiras te tiras vos penitencia que le vas a besar a los callos a mí jajaja llévalos cuidado usted le va porque si no es blandito va por eso lleváteme enteros ya a ver me da tan peor pésame me da tan peor jajaja no lo puedo agarrar así oh déle pues este mal yo me paro no hice nada ve peleando va que pues si es igual que cierta persona que cuando la pone está enferma siga jalando ponte pues si enseñarle a la Jenny cómo se hace eso ella pone así los pies y cuando ella va aquí se agresiva vamos a que quede bien vamos a traerle más pues si necesitas chocados para con un día no es por favor de yo ajo de capa el no huevón hombre como este no hay en el mundo que vaya ya bien ya bien mire vamos vamos la idea a conejo vamos pues ya huevón conejo suscriptora miren a don conejo ahí lo pueden ver como es de huevón jajaja pues si vos apúrate oiga pues es que está bajado ahora la ¿cuántas llevas? uno este me voy a llevar yo ¿por qué no puedo llevarme? así trabaja el 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 aquí es de llevarlos todos y el conejo no quieres a larva qué barbaridad por eso ve ay luigi a ver a ver qué le pasa a esta a ver qué le pasa a esta ¿qué te tiene? ¿qué te tiene? se llevaron para la terpa ¿ve? no esta va señorito señorito ¿dónde los tiros? ya se trotean solo luchazo no estáis estáis ¿qué le pasa? no estáis ¿qué le pasa? la pasada ¿qué le pasa? otro ¿Sabes por qué cuando llueve nace ese montecito? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Están aguados por los espedacés? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Quieren agua? ¿Por eso ahí está el agua? Abren las puertas y quédense ropa Es que aquí hay que rellenar porque aquí hay un hoyo que es para almacar bien ahí ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para tengo ganado? ¿Tienes ganado la cabezona? ¿Estás acudiendo la pala? Aquí sí, aquí sí está el nivel pero yo ya no veo el nivel ahí ¿A dónde? Aquí sí está el nivel ¿Aquí? Aquí ve, donde estoy parada pero ahí no veo el nivel que esté bien ¿Qué quiere raspado? A ver, acá sí está maldito Es que esto es lo que es pegada para qué tenía que quitarlo pero es que ellos no pueden pero es que muchos han botado ahí mucho pero no no, no, que va a ser el chalco esto es un paciente que hace, en vez de mojarse que va a ser el chalco que va a ser? un conejo, el no quiso ni ir a jalar y voy a traer un viaje voy a traer un viaje de conejo voy a traer un viaje de conejo de, de, que va a traer el volado este adoy pero están blanditos pa, porque como ha llovido no están tan duros porque son duros pa no, no, ahorita no queda nada caído agua están palmasados no, no queda así, es un poco de agua nada, nada, dentro de los bolsos en el cole si no, 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 no no, 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 no vamos a traer un segundo que cosa es que el chalco y a por qué no lo digo no, 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 no es que también está volado que andamos no nos ayudamos ahí tenemos uno como si yo para ver que ahí pero más o menos algo le vamos a dejar nada mira pues ahí no le gasto no porque miramos y agua y ya habré allá mejor anda se le ve este conejo esta gente va es que el mismo le trabiste es que se consuman esa tabla saquen la mía es que esta es la protección porque la pared no se les ven o por eso la tienen ahí quítala porque va limpiar ahí ve no, pero eso ahí lo hubieras dejado pita por eso, pero ahí se queda por aquí vamos todo yo la lleno y la lleno y la volvimos a sacar nosotros los dos me estilla la pala y me estilla la pala como yo voy a hacer ahí y cabal, ahí está cuando ellos tiran las piedras, ellos ya son de vaca allá allá quiere dar algo salvado pues si, ey, saquen eso ve la tabla esa, para que limpia ahí ve píter ve levantarla para arriba ay, miren lo que salió a ver usas tu gente es que ustedes hay una culerra a ver hay una culerra a ver hay una culerra ahí una culerra ahí ve hay amarrar los dedos ahí está de veras hay culerra acá con la tabla, con la pala, quíteme la tabla no es una no es una, creo que ah así saque la vez mentira, yo ni creo o sea, pote oye, una negrita oye, vas a ver espérate espérate la pared con la pala espérate un palo un palo para matarla espérate un palo allá salió ve allá salió ve a ver que verla no, hay que vaya a poder que vaya a poder la majaril la vamos a sacar y la vamos a dejar ir pero hasta un sapo y la que ver para andar a hablar de mascotas, va a estar bonitas el color me gusta que es la jarga gente no la agarra con la mano porque me da miedo no mentira no la manjaría si ay esta asustando si es que es tu mollo bueno regresamos a otro video cuando ya estemos aquí terminando casi la casa con la mascota la jenny pero ajá él quiere mascota la jenny mira ahí está un sapo ve y ahí está la culebrita bueno pues entonces esperamos que luego yo grite yo la grite